Un saludo especial a todos los soldados de esta octava división de la Brigada de la Fuerza de Tarea en general, a todos los que con su sacrificio contribuyen a que espacios de seguridad se vayan fortaleciendo en estos territorios. Es tan indispensable esa actividad para contribuir al progreso, al desarrollo de las comunidades. Invitación para que con esa decisión, con esa fuerza en el trabajo, protejan con la mayor fuerza posible, protejan a las comunidades tan sometidas a tantas violencias. Y un agradecimiento, porque su sacrificio es el que permite que se generen estos espacios de seguridad que hay que incrementar, que hay que llegar hacia la paz total, pero que sin su compromiso, sin su acción, sin su voluntad, sería imposible de alcanzar. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.